Y como muchos de vosotros me pedís ensaladas, hoy os traigo esta ensalada griega que veréis qué rica que va a estar. Vamos a empezar partiendo 15 tomatitos cherry en 4. Pelamos un pepino, lo cortamos por la mitad y vamos a cortarlo en trocitos muy pequeños. Quitamos la piel para que coja todo el sabor del aliño y para adentro con los tomates. Lavamos y troceamos un pimiento verde, así también, en trocitos muy pequeños. Vamos a picar media cebolla morada, cada uno a su gusto, a mí me gusta también en trocitos pequeños. Si tú lo prefieres, puedes cortarlo en juliana. Lo juntamos todo, ponemos un poquito de sal y lo vamos a remover. Y vamos con el aliño, que es la parte más importante. Vamos a poner 3 partes de aceite de oliva virgen extra. Vamos a incluir 12 o 13 aceitunas negras. 2 cucharaditas de alcaparras. Ese día una ensalada griega sin orégano. Hay que poner bastante orégano. Dime si a ti también te gustan las ensaladas. Exprimimos el zumo de medio limón. Y un poquito del suero del queso feta. Vamos a agitarlo muy bien para emulsionar. Solo nos queda emplatar. Yo he elegido un plato hondo, vamos a poner todo. Y por encima vamos a poner unos cuadraditos de queso feta. Cuando los tengamos, pondremos por encima el aliño. Cada uno a su gusto. Si te parece mucha cantidad, le pones un poco menos. Y listo, para disfrutar. Vamos a ello. Buenísimo.